Julián Álvarez, nacido en Calchín, Córdoba, el 31 de enero del 2000, hizo sus inferiores en el Club Atlético Calchín, hasta los 15 años, donde fue campeón y goleador de los torneos de la Liga Independiente de Fútbol. A los 11 años se probó en el Real Madrid, donde participó en campeonatos infantiles destacándose como goleador y asistidor. Su fichaje no se produjo debido a la política de fichajes en menores de 13 años. También se probó en Argentinos Juniors, donde llegó a vivir en la pensión del club y finalmente, a fines del 2015, suñó las categorías inferiores de River. Comenzó en séptima división, donde tuvo un nivel sobresaliente. Después pasó a sexta, donde duró poco, luego siendo convocado para la reserva. Jugó la Generation Adidas Cup en 2017, donde fue campeón y máximo artillero del equipo con 9 tantos, anotando 2 tantos en la final. Hoy comienza el sueño grande para Julián, donde intentará llegar a lo más alto del fútbol mundial. ¿Podrá lograrlo? Veremos. Amigos de AZGAME, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. Estamos hoy en una nueva historia. Comenzamos un modo jugador con Julián Álvarez. Obviamente comenzando en River y ver hasta dónde se puede llegar con Julián. Julián Álvarez, que hoy en día es la gran estrella del fútbol argentino. Vamos a estar jugando con él. Es el furor, es el jugador distinto que tenemos en el fútbol argentino. Y lo voy a estar jugando. Una cosa que quiero decir antes de meterlo. O bueno, mientras tanto voy a ir avanzando. Así no me voy atrasando. Tenemos Independiente. Vamos a jugar un par de partidos. Creo que voy a estar jugando tres partidos hoy. Ya tenemos 77 de media. Y voy a jugar como Julián Álvarez. Solamente manejando Julián Álvarez. Lo que quería comentarles recién, chicos, es que... Bueno, quiero que sirva esto como ejemplo. Porque, bueno, soy hincha de boca. Y no tengo ningún problema en jugar estas cosas. Porque no soy termo ni nada por el estilo. Me encanta Julián Álvarez. Es un jugador excelente. Es sin dudas el mejor jugador que tiene el fútbol argentino. No soy de esos hinchas termos que es boca, boca, boca y boca, boca. O sea, sí, soy hincha de boca. Y quiero a boca por sobre todas las cosas. Pero no por eso me pongo en termo. Y no, por ejemplo, voy a decir que Gallardo es el mejor técnico. Obviamente que Gallardo es el mejor técnico del fútbol argentino. Y uno de los mejores del mundo. Y Julián Álvarez hoy es el mejor jugador del fútbol argentino. Y vamos a ver qué podemos hacer con él. Ahí estaba pasando Julián Álvarez. La face bastante bien. La face bastante, bastante bien. Quiero mover un poquito el nick. Pero me parece que... Bueno, vamos a dejarlo ahí. La face bastante bien, gente. Bastante, bastante bien la face. Bueno, estos son los objetivos que tenemos para este partido. Obtener una calificación del partido de 8,5. Asistencia y... Ay, no llegué a leer la segunda. Pero bueno, ahí está Julián Álvarez. Ahí se dio vuelta. Este es Julián Álvarez. Por lo que es FIFA, gente. Bastante bien Julián Álvarez. Creo yo, ¿no? Por lo que es FIFA. Más que nada, pensemos en FIFA, gente. Pensemos en lo que se cae FIFA con las caras genéricas y con la face. Creo que bastante, bastante bien. Bueno, gente. Vamos a ver qué pasa con la araña. Con Julián Álvarez. La gran estrella que tiene el fútbol argentino. El furor. Bueno, tocamos. Pedían falta por ahí. Estoy medio como una especie de segundo delantero volcado a la izquierda. Pero me puedo mover por otros lugares también. Lo que pasa es que yo acá no soy tan enlace como con Molinas cuando jugaba. Bien, buen pase. Dámela. Vamos a probar, Julián. Ah, pensé que me iba a sacar amarilla por crack. Digo, ¿qué hace? Le pegué el arco, me saca amarilla. Amonestado por ser muy bueno. Ah, ahí está la falta de Velasco. Buen arranque, ¿eh? Seis minutitos. Un remate de media distancia de Julián Álvarez, que tiene un buen remate de media distancia. Y quiero probar las dos piernas de Julián Álvarez en este juego. A ver si también está hecho como en la vida real, de que le pega bien con ambas piernas. No te olvides, obviamente, de un buen like, ¿sí? Antes de... Ya me estaba olvidando. Un buen like para comenzar este modo jugador y tratar de que explote lo máximo posible. Y ver hasta dónde se puede llegar con la araña. Se ve independiente. Uy, Armani, 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 Armani. Armani, 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 Armani. Siempre Franquito Armani. Bueno, dale, Julián. Anda, muy buena, muy buena. La haces vos, ¿eh? La haces vos. La haces vos. ¡Ay, qué atajasosa! ¡Qué atajasosa! Vamos para el medio. Agos diagonal, ¿eh? Agos diagonal. Excelente. Pégale, Julián. ¡Gorazo! ¡Gorazo de la araña! ¡Gorazo de la araña! Comienza. Comienza a marcar la diferencia de entrada nomás. Una que le dan. Y una para adentro. Julián Álvarez. Es él. ¡Uf! ¡Qué definición, por favor! ¡Qué definición! ¡Qué buena definición de Julián! Acá tenemos la toma perfecta para ver este remate seco de Julián. Imposible para Sosa. Creo que está atajando Sosa. Y 1 a 0 arriba, River. Gol de Julián Álvarez. La Copa Libertadores es una sesión, ¿eh? En esta temporada, gente. Vamos. Vamos a ver si la podemos conquistar. Pero paso a pasito. Pasito a pasito. Pídale, Julián. Pídale, Julián. Y pegale, Juli. ¡Ay! Bien, bien. Hay mucho espacio para Julián. Entre los defensores y el volante central defensivo de Independiente. Está dando mucho espacio. Me están dejando encarar. Arriba. Excelente. Julián Álvarez. Gire y bomba. ¡Ay! Bien, Julián. Otro remate. El arco entre ceja y ceja para Julián Álvarez. Gire y remate nomás. Se va bastante desviado porque es bastante incómodo. También remata. Pero estaba lindo. Para girar y para pegarle. 76 minutos. Seguimos ganando 1 a 0 con gol de Julián. Solamente con ese gol. Estamos ganando por la mínima. Excelente. Uy, si la podíamos ganar ahí. Si la podíamos ganar ahí. ¡Ay! Armani, 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 Armani. Armani, 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 Armani. Acaba de salvar a River. Se está por ahí el partido. Hay que aguantar, muchachos. Buen pase. Juliáncito. Buen giro de Julián. Pivotea bien Julián, eh. Sí. Sí, Julián. Sí, Julián. Sí, Julián. Sí, Julián. Sí, Julián. Sí, Julián. ¡Sí, Julián! Intratable la araña, eh. Intratable la araña. Buena jugada. Pero el equipo acompaña también, gente. El equipo acompaña. Todo el equipo tira para el mismo lado. Entienden cuándo pasarla, cómo tocar. La verdad que está con todo este River. Qué definición, por favor. Qué definición de Julián Álvarez. Para arrancar con un doblete, gente. Para arrancar con un doblete en este campeonato, en este comienzo de torneo. 2 a 0. Liquida el partido. Doblete del gran Julián Álvarez. Uf, qué debut, eh. Qué debut. Al siguiente partido, gente. Creo. No estoy seguro. Creo que Rosario Central. Estamos viendo el vestuario totalmente feliz. Totalmente contento. Con un Julián Álvarez figura, obviamente, con ese doblete. Baila y festeja el vestuario de River porque le gana a Independiente en el debut. Y 2 a 0 de manera contundente con un Armani también muy firme. Bueno, segundo partido vamos con La Roja. Sí, de visitante frente a Rosario Central. Y vamos en Ultimate, gente. Vamos a probar este partido en Ultimate. El de recién fue en Legendario. Vamos a subirnos a Ultimate. Vamos a ver si es jugable. Si se puede jugar o no se puede jugar. Y de ahí veré. Tengo los sliders un poco tocados con un YouTuber. Que subió unos sliders para que el FIFA quede bien realista. Porque con la nueva actualización está muy roto. Después si quieren, si me acuerdo, se los muestro. Pero están tocados de manera equitativa para los dos equipos. O sea, para usuario y para CPU. Así que, nada. Aclaro eso para que sepan. Porque con los sliders normal en Ultimate. Ni lo hubiese puesto en Ultimate. Porque es injugable. Por ahí, en modo jugar se puede jugar más. Pero en modo carrera, donde vos tenés que manejar a los 11. Es muy, pero muy difícil. Bueno. Comienza el partido, gente. Segundo partido. Vamos a ver si se puede encontrar con el arco. Con el gol. Se nos viene central. Uy, no. Bueno, Ultimate, gente. Y con los sliders tocados. Es una cosa incomprensible. Ay, mirá vos. Por ahí la ventaja. Arriba, Julián. Ay, mirá vos. No, qué lástima. Qué lástima. Era esa. Era esa, gente. Era esa, era esa, era esa. Era la última ahí. Que nos quedaba. Era la última que nos quedaba. Una pena, la verdad. Una pena. Final del partido, derrota. Voy a volver al legendario. Pero en legendario con los sliders más altos. Normales. Los voy a estabilizar como estaban en la... Digamos... Como estaban de base, ¿sí? En FIFA. Bueno, vamos frente a Colón, gente. Les voy a mostrar medio rapidito. Estoy en legendario, sí. Les quiero mostrar para que sepan. Configuración del juego. Estamos en legendario. Y volví a poner los sliders. O sea, los sliders los tenía medio tocados. Por un youtuber que había... Que vi en internet. Que puso... Que, bueno. Que el juego estaba un poco... Que el FIFA era un poco más realista. Puede ser. No, no tiene tanta diferencia. Igual. Vamos a probar en legendario. Y con los sliders normales. ¿Sí? La verdad que Ultimate, gente. Sigue roto. No voy a tocar esa dificultad. Porque está totalmente rota. Y no... No tiene sentido. No... No disfruto yo, gente. No disfruto yo. El gameplay anterior... El partido anterior contra Reserva Central. Para mí, para grabarlo, fue muy aburrido. Tuve pocas. No me llega la pelota. Ni a mí, ni al equipo. Que atacan más ellos. Tienen mucho la pelota. Son perfectos cuando rematan. Así que vamos a probar acá. Vamos a ver qué onda. Bueno. Gente. Frente a Colón. De local. Vamos a tratar de recuperar la confianza. Como equipo. Primero tratar de ganar. Y después, segundo, como jugador. A ver si podemos conseguir algún golcito más para Julián Álvarez. Cargó con un doblete. En el comienzo de temporada. Enzo Pérez. Es buena. Sí. Uy. Salió a buscar. No sé qué. Salió a buscar al arquero. Y adentro... ¿Quién lo hizo el gol? ¿Quién es Rolazer? No. No. Brian Romero, ¿no? ¿Gol de Brian Romero? Sí. Gol de Romero, gente. Gol de Romero. Vamos. 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 Primero el equipo. Hay que ganar. Bien. No sé a dónde salió el arquero, ¿eh? Ah. Ese nos viene Colón. Golazo. Se ve Colón. Golazo del Zabalero. Uno a uno el partido. Sí. Con más razón, con este gol que me hacen, me conformo en este sentido con esta dificultad que creo que es hoy en día la más estabilizada en el juego. Empata Colón. En un monumental. Se pone lindo el partido, ¿eh? Dale, Julián. Pégale con la zurda, a ver. Bien. Buen remate de Julián Álvarez. Aprovechando pegarle con las dos piernas. Se enoja un poco Gallardo. O hace un par de indicaciones. Buen remate de Julián. No, pero no la pedí yo, ¿eh? Sí, Julián. ¡Ah! Y en qué poquito espacio sacó ese remate, Julián. Muy buena. Muy buena. Se fue un poquito desviado. Ah, y al ladito del palo, ¿eh? Al ladito del palo. Una más que tiene Julián. No, bueno, el remate. No, bueno, 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 bueno. ¿Qué acaba de pasar acá? ¿Qué acaba de pasar acá? Medio. Bien, perfecto. Me gusta lo que veo, me gusta lo que veo. Tenés campo, Julián. Tenés campo, Julián. Siga, Julián. Siga, Julián. Siga, Julián. Siga, Julián. Siga, Julián. Para el medio, para el medio. Siempre para el arco, siempre para el arco, Julián. Siempre para el arco. Siempre para el arco. Pégale. ¡Sí! ¡Bien, Julián! ¡Bien, Julián! Bien, Julián Álvarez. ¿Cómo está, eh? ¿Cómo está, Julián, gente? Con esa pegada. Quedó muy mal parado. Claro, qué bien se lleva la marca. No sé quién es el que corre en diagonal. Que se lleva el central y me libera aún más el recorrido para poder pegar el arco. No sé quién fue. Creo que fue Romero. Que se lleva el central, corriendo, en diagonal. Se lleva la marca. Para que yo no se la pase, porque si no quedaba Romero mano a mano. Pero como quedaron en inferioridad numérica defensivamente. El defensor de Colón, o me salía a mí y quedaba mano a mano Romero. O lo seguía Romero y yo quedaba para el remate. Gente, prefirió seguir a Romero y que yo quede para el remate. Y Julián Álvarez está con todo. Gente, 2 a 1 arriba. Que no le pegue. Uf, Armani al córner. Armani al córner. Armani al córner. Tremenda tapada de Armani, eh. Sí, me dio. Pégale, Julián. No, bueno. No, bueno. No, bueno. Pará. Al vestuario van a tener que ayudarle a Julián Álvarez. Entre 3 se la van a tener que llevar, eh. Van a tener que agarrar de la cruz, creo, por ahí. Brian Romero, Armani. Se la van a tener que agarrar y se la van a tener que... Lo van a tener que ayudar a Julián Álvarez, eh. Lo van a tener que ayudar a Julián Álvarez a poder entrarla al vestuario. Porque, eh, bueno. Lo de Julián Álvarez que está siendo totalmente... Desquiciado. Le están quedando todas, eh. Nuevo doblete para Julián. Bien. Trebla. Qué buena. Sí, Julián. Sí, Julián. Sí, Julián. Ay, la que me saca, Burián. Se llevaba la pelota. Julián Álvarez está incontrolable, Álvarez, gente. Gente, incontrolable Julián Álvarez. Qué pelota saca el arquero, por favor, eh. Uf. Hay que tener en cuenta, gente, que soy uno de los jugadores que estoy manejando con Julián Álvarez con más media de la liga argentina, eh. Por eso también la diferencia que está marcando. ¿Está apretado? Sí, está apretado. Armani. Armani, Armani. No, bueno, lo de Armani es una locura. Lo de Armani es una locura, gente. Gente, uy, 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 uy. Che, igual la sacamos barata, eh. El 3 a 1 creo que está exagerado. Porque Colón tuvo un par donde creo que podemos haber merecido ganar, pero no sé si 3 a 1. Creo por la mínima. Un 3 a 2 andaba bien. Un 2 a 1. Porque muy bien Colón. Qué bien gana Julián Álvarez. Está en pinga, gente, eh. En pinga Julián Álvarez. Se va el partido. Nueva victoria para River. Y no se va a poder llevar la pelota, Julián. O sí. O sí. Ay, tenía que tocarse así. Bueno, final del partido, gente. Gran pick. Victoria. 3 a 1. Con otro doblete de Julián. Bueno, frente a defensa y justicia, gente. Quiero la revancha en última. Y vamos a jugar 4 partidos hoy. Es momento histórico en el canal porque nunca jugué 4 partidos en un gameplay, creo. Pero vamos a meter un partido más porque quedé caliente en Ultimate contra Rosario Central. Quiero ver si puedo hacer algo más en Ultimate. Es la última chance que le voy a dar a esta dificultad. O sea, si veo que otra vez nos pasa lo mismo que con Rosario Central, ya está. Lo dejamos, la dejamos acá la dificultad y nos metemos con, con legendario. Bueno, eh, 4 goles para Julián Álvarez en 3 partidos. Es una locura. Y vamos al siguiente. Frente al halcón de Varela. En cara de Julián Cita. Es buenísima. ¡Pégale, Julián! ¡O dentro! Ni Ultimate lo para este pibe. Ni Ultimate. No, no, no. Está desnudo Julián Álvarez, gente. Desnudo Julián Álvarez. Ni en Ultimate. Ahora, lo que juega River también. Lo que me entienden. El toqueteo. No, 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 no. ¿Cómo jugaron para Julián Álvarez? Y no falla. No perdona en todas las que les quedan a Julián Álvarez. 1 a 0 arriba. Y en Ultimate. Sí, Julián. Sí, Julián. ¡Pégale, Julián! No, bueno, 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 bueno. Este muchacho... Hay que hacerle el control antidoping, eh. Hay que hacerle el control antidoping, no lo pueden parar. Encare, Juli. Encare, Juli. ¡Pégale, Julián! No, bueno. No, bueno, chau. Chau, gente. Chau. Esto fue todo. Hasta acá llegamos. Si a mitad de temporada no me viene a buscar el Real Madrid, yo me lastimo. Gente, que estoy en Ultimate y después les muestro los sliders. Están los sliders al mango, o sea, al mango. Como están en FIFA. No estoy entendiendo qué carajo está pasando en este gameplay. Está totalmente... En... En... Está en pene. Vamos a buscar la palabra más sutil. No, no, no. Un equipo está dando espectáculo. Una locura. Dos a cero. Otro doblete. Y, gente, me quiero llevar la pelota, eh. Me quiero llevar la pelota. Tranquilo, Julián. Tranquilo, Julián. Toma, mirá. Qué linda. Pégale. No, bueno, pero ¿qué está pasando? No, River está totalmente... Bueno, como la vida es real, ¿no? No para. Es una máquina. Es una planadora River, gente. Asistencia y gol de Enzo. Gol de Enzo de zurda clavándola en el ángulo. Ah, bueno. Y asistencia de Julián Álvarez. Si algo le faltaba a Julián, era que en este gameplay haga una asistencia. Ah, se nos vienen, se nos vienen, se nos vienen acá. Puede ser el descuento. Sí, golazo. Bueno, está lindo el partido, eh. Descuenta defensa. 3 a 1 el partido. Gol de Bowe. Gol de Bowe y 3 a 1 el partido. Se pone lindo, eh. Se pone lindo. Activa local, activa el halcón de Varela. Che, se nos viene defensa, eh. Se nos viene el empate. Armani. El empate, perdón, era el descuento. Bien, Armani. Qué pelota que tapa la tubo de defensa y justicia. Está lindo el partido, eh. Cuando estábamos 3 a 0 que parecía que nos lo llevamos por delante. Ojo por qué defensa y justicia responde, eh. Dale, Julián. Pégale, Julián. ¡No! Ha jugado el partido soñado. Hat-trick memorable. No, bueno, bueno. No, bueno, bueno, bueno. No, no, lo que le pega de afuera a este muchacho. No, 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 no. Lo dulce que está Julián Álvarez, por favor. ¡Uh! ¿Se lo come un poquito el arquero también? No, 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 no. Qué locura lo de Julián, gente. Se lleva la pelota. Final del partido, gente. Victoria 4 a 1 con 3 goles y una asistencia para Julián Álvarez. O sea, partícipe de los 4 goles un animal, Julián Álvarez, que se lleva su primer pelotita para la colección y que se me queda atilado. Ahí está. Su primera pelota se lleva Julián Álvarez. Calificación de partido 10. Minuto jugador 92. Tres goles, una asistencia. Tiro esa puerta. Cuatro. Cuatro de tres. No, 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 no. Los números que maneja Julián, por favor. Gente, y por acá voy a ir dejando el gameplay. Espero que les haya gustado este comienzo con Julián Álvarez totalmente furioso. Me voy a quedar en Ultimate, gente. Ya está. Se ve que el partido que jugué en Ultimate contra Rosario Central. Mirá, ahí está. Ah, la pelota. Ah, es como otra la pelota. Después como que le dan otra pelota. Mirá, cinemática de pelota en el vestuario. Qué bueno también eso, eh. Bueno ese detalle de Julián Álvarez con el balón en sus manos luego de hacer... Porque es mi primer hacktrick que hago en un modo jugador en FIFA 22. Una locura lo de Julián. Gente, por acá voy a dejar el episodio. Voy a quedarme en Ultimate. Se ve que el partido contra Rosario Central fue una casualidad. Que se llevó justo un partido complicado. O quizás este fue una casualidad. No lo sabemos. Lo sabremos en el próximo gameplay. Próximo gameplay, gente. Vamos a estar jugando frente a Vélez. Frente a Estudiantes de la Plata. Frente al títico Tucumán. No sé si hacer directo o gameplay. Veremos. Gracias a todos. Y en el siguiente video nos vemos con mucho, pero mucho más. Adiós.